¡Viva la Liga del Madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Liga del Madre! ¡Viva! ¡Viva la Llega del Toro! ¡Viva! de la cultura, de la cultura, de la educación, disipulada y misionera, y a ella, bendigamos, con saludo, dignamente a sus pies, oh Virgen Santísima de Padre, le hemos apresado en dignidad, agradecimiento como madre, abogada y rectora de Jesús, un hijo de niño, maramante, abogada y servirte fielmente todos los días de vida, alcanza a Dios de Jesús, un hijo no respetado, la gracia de Dios, que es la fe más viva, de la esperanza más libre, de la caridad más abierta y creyosa, oh Virgen Santísima de Padre, la madre y el consuelo de que la obra de mi Padre, que te crea tus manos, y sea conducido por ti, para que Dios se fortalece, amén.